Señor presidente, señorías, durante los últimos días han alcanzado niveles insoportables la revictimización y el paternalismo que hemos podido ver, escuchar y leer en relación a las protestas y denuncias de las mujeres marroquíes, trabajadoras temporales de la fresa en la provincia de Huelva. España parece estar sorprendida de unos hechos que llevan años sucediendo y hace más de una década que se vienen denunciando y son las condiciones de las mujeres trabajadoras, migrantes, bajo situaciones de explotación y expuestas a múltiples violencias. En España hay actualmente casi 170.000 temporeros y temporeras regulados de origen extranjero y entre ellos hay cada vez un porcentaje mayor de mujeres y el 70% de ellos vienen de fuera de la Unión Europea. En el conjunto del Estado el colectivo de temporeros y temporeras llega al 1.200.000 personas porque personas migrantes o no sabemos que las condiciones de precalidad en el trabajo en el campo son extremas para la mayoría. Por ocho horas de trabajo un temporero debería cobrar alrededor de 60 euros pero en realidad en muchos casos no llega ni a los 25. El problema que subyace muchas veces en el campo es el de la subcontratación ilegal, una práctica que se observa desde hace muchos años y que nunca ha llegado a atajarse y ya es momento que se haga. Existe la figura del subcontratador o intermediario que es una práctica muy cómoda en la que el agricultor a veces desconoce lo que conlleva porque en muchos casos la subcontratación es la puerta abierta a una brutal vulneración de los derechos de los trabajadores. La persona que subcontrata es quien paga el temporero y aquí vemos, como ya se ha puesto de manifiesto, muchos casos de impago, de pago por debajo del salario estipulado, de amenazas, de retención de documentación, de malos tratos. Por ello en las grandes campañas agrícolas ha de hacerse un esfuerzo para vigilar la infinidad de fraudes e irregularidades que se están cometiendo, no ya solo por parte de los agricultores a veces, sino muchas veces también por las ETTs que trabajan en el sector agrario. Por tanto, es necesario movilizar todos los recursos disponibles por las autoridades públicas para atajar la economía sumergida, para luchar contra las mafias, para perseguir el fraude en la contratación y acabar con la explotación laboral que, por desgracia, está alcanzando, como vemos, en muchos casos, condiciones casi de esclavitud. Y es también de máxima importancia que, en lo que queda de legislatura, abordemos el desarrollo de la Ley 28-2011 de integración de los trabajadores por cuenta ajena agrarios dentro del régimen general de la seguridad social, para clarificar ya cuál es el campo de aplicación, el encuadramiento de los trabajadores, así como el establecimiento de la protección asistencial por desempleo para los eventuales agrarios. En definitiva, hace falta que salgamos de esta foto en blanco y negro en la que aún estamos en nuestro país y realmente nos incorporemos a unas condiciones laborales propias del siglo XXI. Y, por ello, Compromís va a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bataller. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Postius Terrado.